El bolso recuperado El bolso Vamos a hacer Pekín Express ¿Qué opinas de haber recuperado el bolso tan rápido? La verdad que yo ya pensaba que no podía Pero con mis compañeros del Pekín Ha sido algo increíble Corríamos todos Son unos héroes ¿Es cierto que usted iba corriendo primero? Sí Yo segundo Con las dos cámaras en la mano Los coches en medio de la calle Y yo quedaba de un lado para otro Y se apartaban los coches así ¡Muy!